¡Aaaaaaah! Ay, que yo tengo que cargar... Ok, este ya está cargado, perfecto. Ahora tengo que cargar un otro. Ahora sí, vamos a ver si terminamos esta semana. ¡Ay, sí! Y yo tengo que cargar ese otro también. ¡Oh, por Dios! ¡Ah! ¡Para, para, pam, 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 pam! ¡Para, para, pam, pam! ¡Me encanta! ¿Digo, qué? Sí, me encantan los comentarios todos de... ¡Oh, no mames! ¡Qué rayos! ¡Ah! Un momento. Tengo que hacer... Tengo que hacer... ¿What? Pero yo había descargado... ¿Qué tienes que hacer? Tengo que subir a nivel 10 en el Genshin. ¿Apenas? Ay, qué bajos caídos. Caí bajo, lo siento. Cayó muy bajo. He caído muy bajo. Es que, dona... No lo descargué. El farmeo es intenso en esa madre. Si tienes que ir a saco, eh. El farmeo es intenso en esa cosa. ¿Tú en qué vas? Yo ya estoy en las Islas Nuevas. ¿Y eso es? Este... Ay, como te explico. Si apenas vas a subir a nivel 10 y sigues en el primer pueblo... Yo voy en el tercero. O sea, tú apenas tienes el poder de aire, ¿no? Sí. Yo ya tengo el poder eléctrico. ¡Aú! Apenas empecé. Apenas empecé, no manchen. ¿Ya tienes tu licencia de vuelo, viejo? Ya, ya la tengo. Ah, ok. La conseguí ayer, de hecho. Entonces ya me puedo meter a tu mundo y acarriarte con el mochila. Oye, sí, es genial. Pero estoy en el servidor... Tengo un servidor... Estoy en el servidor europeo, ¿no importa? Creo que no. No, me da hasta. No, porque se me han... Se me han llegado a unir japoneses. ¿En serio? ¿No importa el server? Según yo, ¿no? Una amiga me dijo que... No me podía agregar por la diferencia de servidores. Sí. Porque yo estoy en Europa y otro estaba allí ya en... No tengo idea. ¿Y para qué chingados te metiste en Europa? Es que venía por defecto y dije... Bueno, no creo que pase nada. O sea, no sabía que... No se podía entrar de... De diferentes lugares. Hasta apenas que me dijo ayer y fue de... No sé. Luego intentamos. Pero hasta donde yo sé... No debería haber problema alguno. Quiero hacer una misión aquí, pero... Como... ¿No se les dan cuenta que como que todos estamos en... ¿Dónde están en el Watch Dogs? ¿Dónde están mirando perros? En el... Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Y yo estoy acá? A ver, ¿dónde tengo que ir? Y el Mago 26 está haciendo magia. Literal. Magia en el Genshin. Sí, yo estoy matando gente. ¿Y tú sientes que te pica la colita? Oh, me sabía ese, pero... No me acuerdo cómo se llamaba. Lo más seguro. Es que tenga el Novel, princesa. No, así no va. Toma, sabe qué chingados. Toma, Melo. Ah, no. Ándale. No, no es Melo. No, Melo no es. Sí, ¿te sientes que te pica la colita? En una de esas. Tienes lombrices. Oh, ¿qué haces aquí? Fuimos de la zona. Hay misiones donde no te imaginas, Elion. ¿Podemos hablar de lo bonito que es este... Caella? ¿Podemos hablar de lo bonito que están todos los diseños de los personajes de ahí? Sí. Demonios, ¿cómo era? Ah, ya. Caella. ¿El niño de hielo? Sí. ¿El inútil ese con el que nadie juega? Pues yo estoy jugando con el que una vez. ¿Sabes qué fue un meme ese, güey? Literalmente ese. ¿Era? Ajá. Sí. Salía el meme de Amber de... ¿Por qué la gente casi no quiere jugar conmigo? Luego sale no sé quién. La gente juega con... Este... ¿E qué? Conmigo dejaron de jugar cuando salió no sé quién. Y al final sale caella. Esperen, esperen, esperen un momento. ¿A ustedes los utilizan? Es muy triste, pero muy bobo el meme. La comodidad de Genshin tiene muchísimos memes. Y muchas cosas shipiabres. Toda shipiabra ahí. Y sí, ¿eh? Aplica el culiabre. Pues yo tengo que a ella. Y no lo uso. No, pues yo sí lo uso. Te digo que en la semana que me metí me dieron a Eloy. A Eloy. Es Eloy. ¿Cómo se llama? No has jugado el juego, don. Yo tengo a Noel. ¿Papá? ¿Papá Noel? ¿Papá Noel? A Noel, una muchacha de una espadota. A ella también la tengo. ¡Ay, espadota! Ella era en un gachapón. Yo tengo... Yo tengo a Batman. Batman. Sí, es que básicamente el personaje es Batman, dona. De día es el dueño de un bar. Hay una forma de curar a los personajes sin tener que usar... ¿Comida? ¿Recursos? Sí. Ajá. ¿Dónde? Necesitas a Bárbara. O sea que ocupo comida, ¿verdad? Vaya. Sí. Yo por eso en mi equipo llevo a Bárbara siempre. Toda la vida. Bárbara es este... La healer. Vaya. O sea, a esa no la puedo mover de mi equipo porque healer. Sí. No, yo no la tengo, así que... Ya te fregaste, mano. Tienes que hacer comida y comida y comida y comida y comida. Y chingos de comida, y chingos de comida, y chingos de comida, y chingos de comida, y así de chingos de comida. Ajá. Uy, maté una paloma. Me la voy a comer. Sí. De hecho, sí. ¿Eri peruano? ¿Eri peruano? Tengo que hacer misiones. Ay, ¿qué es eso? Pues misión. Misiones, raza, misiones. Misiones secundarias. Bueno, a Bennett no te cura toda la vida. Oh, mira, también está. Sí, sí juega. Sí. Sí, sí. Sí, sí fue lo que me dijo que ya habían secado la expansión nueva, el pueblo nuevo. Yuda, en serio, entonces ya voy a volver a jugar. Misiones secundarias. Bennett también cura, no sabía eso. Yo sabía que Chichi y esta... Bárbara curaban. Todo es culpa, todo es culpa del like. ¿Tú qué te dejas influenciar? Sí, de hecho. Yo lo jugué primero. Literal, lo jugué primero. Le gané a Rubios. Sí. Es cierto, mira, eh. O sea, ya ni yo por qué lo he jugado a Rubios, ni por qué lo he jugado a Vegetta, ni por qué lo he jugado a Alec, ni por qué lo he jugado a Alec, ni por qué lo he jugado a Lalo, ni por qué lo he jugado a Alec. Fíjate, ni por qué lo jugó, ni por qué lo jugó Rebor en su momento, eh. Ni por qué puedo cargar a Donaco al mochila y pasar el juego de volada. Era la excepción, soldado. Ni así. Y Batman lo sabe. Cuando Batman me dijo, únete a mi mundo, y veía cómo llegaba y los miraba feo y se morían. Mundos de nivel bajo como el de Elliot ahorita para mí son un chiste. Deja mi nivel bajo, ¿sí? Por favor, respétame. Elliot vas a subir a nivel 10. Soy nivel 90. Respétame, carnal. Esa, la única forma de aumentar mi nivel es, este, parmear objetos legendarios. Bueno, ¿me vas a respetar o no? Sí. Gracias. Nada más te digo, si quieres, quieres ayuda, dime. Y si es que se puede, sí. Porque yo no sabía eso de que las regiones, pero hasta donde yo no sé, no. No debería afectar. O sea, a mí me dijeron que sí sabe. Intendríamos checar para ver qué onda. Ajá. Ahora mismo todos me matan. Así sí todo lo mata. Así sí me dijo que estaba sufriendo en la ciudad nueva y yo de... No he sufrido nada. ¿Ustedes sufren? ¿Qué es sufrir? ¿Qué es sufrir? ¿Qué es el sufrimiento? Estoy sufriendo porque no encuentro las bolitas esas para... Para subir de nivel el poder. Pero fuera de eso. Celebre. Terrible. O sea, sí, sí vio el stream donde Pato me llevó a matar a un monstruo que no había visto. Y yo de... Me dio más miedo el otro, güey, que este. Avalín. Sí, sí es nivel bajo. Pues es que... Es que me envicié, sí, sí. Me envicié. Pero... Se envició mal. Sí se envicia, eh. Se envicia mal. La luz de los que se envicia muy feo. Salió el juego y todo, todo, todo. Todos los días me metía, todos los días jugaba, todos los días me gastaba mis... Historia es real. Mis lunas. Historia es real. Hasta que literalmente mis cuatro personajes que llevo menos Fish, le falta un artefacto dorado. Todos mis personajes tienen artefactos dorados. Solo me falta uno para terminar a Fish. Y como no me sale, me cansé de farmear. Dije, ah, yo hablo después. Cuando haya otra actualización. Y pues así. Que vienen siendo las de ahorita. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Yo ni juego, exacto. A Batman lo ayudé a matar a sus jefes. Sí, sí, no estoy... El vicio que le metí al Genshin está cabrón. Y ahorita quiero juntar materiales para subir a Eloy. Está muy mal. El permiso, déjame decirte. Porque la Eloy se ve bien rota. No lo dudo, eh. No, es que su video de presentación se la pusieron bien rota. Está guapo. Bueno, si la subo de nivel. Uf. El pedo es que tengo que farmear todas sus cosas. Y volvemos al farmeo. Uy. Elio, del domingo hice un stream de puro farmeo de bolitas esas de... De poder. ¿En serio? Ajá. Ojo. Me puse a buscar por el mapa las bolitas. Y el mapa dice que está por aquí. ¿Dónde está? No la veo. ¿Está arriba de mí? No. ¿Está abajo de mí? Tal vez. ¿Y cómo llego abajo? ¿Y si me voy por aquí? ¿Y si mato a ellos? Así estuve el domingo. Lo peor es que yo te lo creo, eh. Así es. Espera un minuto. Me voy a aventar. Voy a bajar. Voy a subir. Y ya se va a acabar el juego. No me jodas que vamos a acabar en media hora más. No puede ser. Es en serio. ¿No tienes otro plan para...? No tengo un plan B. No puede ser. Este, nos vamos al Genshin la hora que falta. Ay, no puede ser. Para... Para ver si inviciamos a Donna. No me vas a convencer. No creo que quieras. ¿Cuál es la convención de quererme meter a esas cosas del demonio? Este... Es eso que descargues Hitman. ¿Por qué descargaría Hitman? Y ahora que lo recuerdo, Elliot. Mandé. Hitman es un calvo. Con traje. Oh, por Dios. Oh, por Dios. No lo habías pensado, eh. No, no lo había pensado. Es el único calvo con traje. El único calvo con derechos y traje. De pelos. No, ya me hubiera muerto si esto fuera súper difícil. Con tres golpes te morías. Me consta. Porque lo pasé. Me consta porque lo pasé. Fueron como tres horas de sufrimiento aquí de aprendiéndome la ruta izquierda-derecha, izquierda-derecha, arriba-abajo, arriba-abajo, izquierda-derecha. Arriba-abajo, izquierda-derecha, izquierda-derecha, izquierda-derecha. A, B, start. Con a mi code. Inserte el meme de ruego un calvo. De pelos. Lo perdón es que sí lo leí con su voz. Oh, no, puede ser. Código Konami. Código Konami. ¿Con a mi code? Konami. ¿Dónde te tengo una mala noticia? ¿Qué rompiste? Yo nada. Fue Sony. Oh, no. Sí ve, sí ve. No, no digas nada. Nintendo está recio con eso, ¿eh? ¿Con qué? Con el tema. ¿Cuál tema? ¿Sony? Eh, no, creo que estás hablando de algo diferente. Oh, no. Oh, no. ¿Qué tiene que ver Sony? ¿Qué tiene que ver Sony y Nintendo? Dije Sonic. Ah. No. Yo dije Sony. Yo entendí lo de Sonic. Entendí. A ver, no somos los únicos. Yo dije Sony. ¿Por andar de boogisoft? Ándale. Sí. No. Que si compramos el... Ya ves que ahorita los juegos dicen que... Cómpralo y te llevas la versión de PlayStation 5. Ajá. ¿Qué quieres comprar? ¿Tiene debo? No. Que a partir del juego de... 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 De Horizon 2. Incluyendo el God of War nuevo. Ajá. Si lo compras en Play 4 ya no se va a pasar a Play 5. A menos que pagues 10 dólares más. Ya no te va a costar 60. Te va a costar 70. Creo que perdían mucho dinero... Dando las versiones para las dos. En un solo pago de 60 dólares. Pero no así. Sí. O sea, a partir de... De Horizon en adelante. Digamos el God of War y el Ragnarok. Si lo compramos en Play 4 son 60 dólares. ¿Lo quieres en el Play 5? Paga otros 10. Qué abuso. Me está macabroso esa cosa. Te solo compras directo en el 5 o... O nada. O paga 10 más. Uf. Qué bueno que no tengo Play 5. Ahora resulta... La semana pasada. Tengo un Play 5. Ese era mi gemelo malvado. Ajá. Era mi gemelo malvado el que estaba hablando. Ay, 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 ay. Claro, claro. Y yo tengo entrevista mañana, ¿no? Ajá, espera, sí. Imagina... ¿Tiene entrevista mañana? Sí. Imagínate que me digan que sí. Adiós, Lalo. Sí, pero... ¿Te digo a dónde voy? ¿A dónde? Voy a una tienda que es este... Eh... ¿Cómo se dice? Eh... ¿Cómo se dice? No sé. No sé. Es una tienda de mangas. Para que entiendas. Pero... Pero... Lalo me va a poder publicar mis mangas. Ajá. Traen... Tienen la licencia oficial para vender cosas de panini. No sé cómo se diga. ¿Es a Kijabara? No, no es a Kijabara. Ojalá. Eh... Ah, hola. Elliot Mila Twitter. Miro Twitter. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron en Twitter? No sé a Kijabara. No creo que sea una marca conocida. No, panini tal cual no es. Tienen la licencia para vender panini. Pero no es. Miro Twitter. ¿Qué miro en Twitter? Sí estoy en Twitter, ¿verdad? Sí, sí estoy en Twitter. ¿En cuál cuenta estoy? Sí, sí, sí. Estoy en Twitter. ¿Qué veo? ¿Consiguiré todo lo de FMA? ¿FMA? ¿Qué FMA? Susu. Me voy a llenar de mangas. Voy a... Voy a traficar con mangas de los yoyos. Yo... 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 Dona me va a decir... Ya sale el Gotakoi. Róbatelo. Y yo de... Ok. Sí. O sea, esa pequeña gran conexión que... Colección que tengo de mangas... Ajá. Es que tú no tienes idea de cuánto va a crecer, de verdad. Yo tengo que comprarme todos los de One Piece. Lo he dejado... Lalo, también te llama... Apunte los de One Piece de One Piece. No, haz la fecha. No chingues, son un montón. Tengo que juntar... ¿Te pregunté cuánto serán? No, carnal. Mira... Hablemos de eso cuando me digan... Sí, vato, te quedas. Yo... Yo de One Piece necesito... Tengo del 1 al 7 de One Piece. Sí. Yo, yo... Yo no tengo ningún manga. Y luego dejas... Son el manga normal... Y es en unos capítulos especiales que vendieron también. Panini, los necesito. Yo solo tengo las mangas de mi suéter. Las rojigas de mi suéter. Es que es bobo. Las mangas del chaleco, no te jode. No, a esos no... No los alcancé a conseguir. Mi chaleco se quedó sin manga. Diciendo que si le das unas de baja en el tomo de progresión. Ya vas. Yo podré... O sea, si te dan el trabajo, podré comprarte los mangas. De hecho. ¿Se imagina? ¿Se hacen envíos? Sí, según sí. La tienda se llama... Mira, de una vez. Es un... Si me dicen que sí, para que le den amor. Si me dicen que no, para que le manden hate. Ahorita le abro un hilo en Twitter, carnal. De una. Se llama... Usami Tokage. ¿Está en Facebook? Sí. Usagi Tokame. Conejo y... Conejo y Tortuga. Usagi Tokame. Mira que ya te estamos dando promoción gratis, tienda. ¿Eh? No siento el humor para la mierda. No. Entendí tarde, así que bueno. ¿Alguien ha visto a Perry? Ya te dije. No, no, no. ¿Otra vez? No. ¿Otra vez? Usagi Tokame. Y ahí va Elliot con su chiste. Esto. Esto. Tócame esto. Chistes baratos con Elliot. Taratá, taratá, taratá. Bien, ahora voy a tener que ponerle lenguaje ofensivo al video. Uf, perdón. Ay, Dios. Uf, uf, uf. Bueno, ahí está. Mañana, mañana que llegue tarde. Les digo, este, denle hate o denle love. Denle algo. Algo. Me sirve. Esta, le damos esta. Ay, ay, chamago veintiséis. Uf, lo siento, es que... Es que te juro, pero es que no me esperaba ese nombre. Fue inesperado, ¿eh? Denme un manga. Eh, carnal, les hice promoción y les hice un meme. Me dan un manga. De hecho. Hicimos promoción y les hicimos un meme. Me denos un manga. ¿Uno? Denme una mona china. ¡Adiós! Ay, Dios mío. Ok. A ver. Pelea número uno. Más pelea número dos. Sí, entre 10 y 20 minutos de puras peleas finales. ¡Me voy a matar! ¿Qué demonios? Ok. Por cada suscripción al canal se llevan un manga gratis. No, 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 no. No. No me sales rentable. Yo no dije eso. Yo solo lo leí. No, no, no. De todos modos, Lalo. No te sales rentable. No me sale rentable. ¿Te imaginas por cada suscripción se llevan un manga gratis? No, jodas. De una sub. De una sub. Para que me pasen todos los de One Piece. Ay. De una. De una sola sub. El manga te sale el tobre de la sub. Para que me entiendas. Eso es cierto, ¿eh? De una sub te cuesta cincuenta y tantos. Los mangas mínimos están en cien pesos. Cien pesos. No, cien, ciento veinte dependiendo ya el título. Eso. Los de Yu-Gi-Oh creo que están en ciento cincuenta. Ya me acordé. Se dice distribuidor. Es una tienda distribuidora oficial. Ay. Panini. Sí, me falta agua. Espero que vendan cajas con los mangas de One Piece. Es que me conviene mejor comprarlos por cajas. No sé. Es que en ciertas cajas te venden como seis, siete. Mira, me metí a investigar lo básico. Por si me llegan a preguntarte. ¿Sabes cuáles son las editoriales en México? Eh. Me sé tres, cuatro. Hablando de monas chinas. La lo mira esto. Dona y Helios no lo miren. Uy, tarde. ¿Qué? Ojo. Una mona grandota. Yo quiero una figura de esas, pero yo quiero una figura de Zoro. ¿Para que le peguen? Pero de Zoro. Ah, es una Rem. No me den idea. Yo quiero una de esas, pero de Zoro, amigos. Sí, pero... What the fuck? Quiero una Rem, pero no se puede una de Rías. Eh, je, je. Ah, what the fuck con eso. ¿Qué hizo? No vi el video, eh. No lo ves en directo. No lo ves en directo. No, no lo voy a ver en directo. ¿Es un video? Yo pensé que nomás era una... Es un video, Helios. Sí, es un video. Es un video. Ah, no sabía. No, no, Mau. No, esa madre no entra a mi casa. ¿Qué es lo que hace? No, Lalo, no, 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 Lalo, no, no. Tapé el audio por si las dudas, por cierto. Y la música... Y la música del Hombre Araña 3. ¡Wow! Combo perfecto para él. Pero no, Mau. Esa madre no entra a mi casa. Sí, definitivamente. No se puede una así, pero de Rías. Aquí es cuando... ¿Recuerdan cuando les dije que Lalo iba a dormir en un hotel? Y bueno, se va a quedar toda la semana. Ah. Ni siquiera sabes quién es Rías. Exacto. No me importa. No me interesa saberlo. Ajá. Ay, el santa me está pegando. El santo cavernario, Brudemon y no sé qué más sigue. Yo tampoco. Ven para acá, viejito. No, Lalo. Lo siento, pero es que es lo único bueno de la tercera película. El tema, la música. Porque todo el mundo sabe que esa película se fue al carajo con el bailecito. No, Lalo. ¿Blue Demon y el Bulldog? ¿En serio dice Bulldog? The Demon y Bulldog. Yo solo conozco al santo. Y llegué a ver dos o tres películas del santo. Igual que vi una película de Chabelo. Cosas de levantarse temprano a la casa de tus abuelos los sábados en la mañana. El bailecito fue la mejor parte de la película. No es cierto. Silencio incómodo. ¡Joder! Ah, joder. ¡Joder! Ay, yo estoy hablando con el micrófono. Hola, me llamo el mago 26. No me salió el truco de magia. Y a este se le llama hablar solo. Y a eso se le llama hablar solo. A este truco le llamo hablar solo como tonto enfrente de una computadora. Ah, no, bueno. Esa caja de pan, ¿verdad? No me arrepiento de haberme endeudado año y medio por esa caja. Lo sé. Tienes que admitir que está muy padre. No te lo voy a negar. Ya te dije que te le ibas a robar. No. No, ya te fregaste. Tú dijiste bienes separados. Si me voy de la... Qué bueno. Si me voy de la casa, me llevo mi caja de Pandora. Sí, bueno. Qué bueno que dijiste robar. Mmm. Potatos. ¿No se van a casar por fines mancomunados? ¿Potatos? ¿No? Al parecer no. Chale, me sentí engañado. Creo que mi papá está ajustando a los niños allá afuera. Me imagino a su papá con un machete. Eh, niños. ¡Ay! Oh, la vieja escuela. Vale. Trae una máscara de hockey y un machete. Buah, qué genial. Ya se viene mi época favorita. Halloween. El de Mertún. Oh, no. ¿Qué vamos a jugar en Halloween? Es famosfobia. No lo tengo. Luego te lo paso, carnal. Es un... Este, no lo tengo. Yo pensaba jugar Luigi Mansion. Oh, es cierto. Pero, ¿no hay que buscarse un emulador? ¿Para qué? Para jugarlo. Tengo el 3. Ah, no. Yo sí necesitaría. Yo quiero, pero el 1. Es que le tengo mucho cariño al 1. También tengo el 1, pero tendría que conseguir una capturadora de 3-10. Ah, no. Pero yo para la gama QB. Ahí dice, ahí sí, no, carnal. Yo tengo una capturadora que te serviría para el cubo. ¿Cuál? Es una capturadora de colores. Dona, tienes que comprarte el... Me ignoró. Tienes que comprarte el Switch. No, no te ignoré. Solo que no sé qué tipo de capturadora me dices. O sea, es una capturadora y tiene las entradas para los cablecitos de colores de rojo, blanco y azul. Digo, rojo, blanco y... ¿En serio? Ajá. Ni te iba a buscar mi game. Esa cosa y el control. Pero díselo a mi hermano porque el mío se jodió. Por prestarlo. Pinches escuincras que no cuidaban las cosas y me dio mucho coraje. Este, pero sí me serviría, ¿eh? De hecho, fue de los primeros juegos que tuvimos para esa consola, ¿eh? Cuando nos la regalaron. Cuando dijeron que Luigi Mansion para el 3DS, yo dije, no, mames, tengo que conseguirlo. Me consta. Y casualmente, casualmente la semana que salió, Sambors sacó una promoción y mandé a don a averiguarlo porque le quedaba cerca cuando salía del trabajo. Es que en ese entonces trabajaba cerca, don Sambors. Ajá. ¿Recuerdan cuando, sí te dije de practicar, ¿no? Que tuve que checar unas cosas de mis papeles. Ajá. Ah, pues, este, decía, este, que supuestamente 2018 no estuve trabajando en ningún lado y yo, ¿cómo chingadas que no? Uy, te tenían bajo la mesa. Uy, no, bueno, yo estuve algo así por impuesta, ¿sabes? Ah, ok. Bueno, no digamos eso en vivo. Si no, luego dicen que no, si no, luego dicen que no pagamos impuestos, ¿qué? ¿Se ven que donna come elote en vaso y no es quites? ¿Es como es quites? No entendí. Elote en vaso, pero no es quites. Yo solo como elote. Pero sin chile. Me muero. ¿Cómo que sin chile? Me muero, Elliot. Pero, 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 pero. Me muero, dije. Es débil, güey. Tengo una extraña lengua de gato. Sí. Que no puedo comer... ¿Es la lengua partida? No, espera, espera, déjate explicar. Tengo una extraña lengua de gato porque no puedo comer chile en forma de salsas ni chile tal cual. Exacto. Pero, pero, si me das un taquis de esos morados o de las sabritas esas habaneras de fuego o no sé qué cosas, me las como como si nada. No, esas no me, no me pican. Pero una salsa normal, común y corriente que a ti podrías decir no pica, a mí me está matando. No manches, hice una salsa, una salsa con, con chile de árbol súper chida. Me muero. O sea que no le entrarías. No. Amigos, no me sabía de eso. Tengo una extraña lengua de gato para esas cosas. Me he quedado ojiplático. 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 Esta vez no, viejito. No como en el donos que mataste al pescado como tres veces. Ah, sí, a la trucha, ¿verdad? Ajá. Todo porque no apretaba bien los botones. La chuaña, como la bicha. Se me hace raro que nos estén peleando ahora mismo en tu chat, la verdad. Ay, sí, bien portados, ¿no? Hijo de súper de madre, como si me desconociera. Yo por eso te dije ese día, no quieres saber, porque se pasaron con su, con su rol. Güey, Lalo, es tu pinche ya. Sí. Y estaba bien divertido leyéndolos. No me jodas. ¿Cómo llegó hasta ahí? Caminando. O sea, sí, güey, pero ¿cómo? ¿Cómo se sube hasta ahí? Con una... Saqueando una de esas cositas que se elevan. Estoy casi... Ah, pues sí, hay una en el centro, claro, está. No, no, ese día no existe. La novela de la rosa del chat nunca existió. Ahora resulta. Ajá. Todo acabó en tragedia para mí. O sea... Me mandaron a dormir a un hotel todo porque dejé que... Que se explayaran en su... En su drama fingido. Ay, amigos, y sus dramas. Descansa, Lala. Ojalá te sientas mejor. Descansa, Lala. Pero descansa. En secreto seguirá aquí. Es algo que sí creo. Yo también lo creo, eh. Oh, no, me está matando. Oh, no, me va a romper el cuello. Ay, me mató. Ah, no, bueno. Ay, me mató. Ay, se murió. Y me morí. ¿Eso qué? Cuenta la historia. Tú te la sabes mejor. Y se los llevaron las luces. Eh, no. Ok, Kirby. Pásame a tu papá, Sakurai. ¿Sí? ¿Qué le pasó a los personajes de Smash? Se los llevaron las luces. Espera, Kirby se sabe mejor la historia. ¿No recuerdas ese meme cuando salió el Smash? Sí, un clásico. Doobie sabe mejor la historia. ¿Poyo? ¿Poyo? Vamos a que se los llevaron las luces. ¡Poyo! ¿Poyo? No, no, no. Pásame a Mario. ¡Poyo! No, es pásame a tu papá, Sakurai. Ah, pásame a tu papá, Sakurai. ¡Poyo! ¿Sí? Ah, las luces. Ah, sí, se los llevaron las luces. Espérate, déjate por aquí. Ve, él se sabe mejor la historia. ¡Poyo! ¡Poyo! Tu papá, Sakurai. Es que ningún mal puede hacer Kirby. Es puro. Kirby es... El estómago de agujero negro. Kirby es pura bondad. Excepto en ese video donde se succiona a Drácula y se vuelve el mal encarnado. También. ¡Ay, ya casi lo acabo! ¡Uhú! Eh, mañana se ven armados de puros archivos a huevo. Mañana son los juegos gratis del mes. ¿Alguna interesante? Pues ya vimos que el único que valía la pena en teoría lo es para el Play 5. El overcooker. Todo lo que puedas comer. Todo lo que puedas jugar. Y estresarte. Y enojarte. Con la humanidad. Mira. Lo único que me agrada es que dice que es crossplay. O sea, el del Play 5 es crossplay. Sí, sí. O sea, eso es lo único. Aparte de que es el 1 y el 2 con todos los DLCs, es crossplay. O sea, que si consigo un Play 5, puedo jugar contigo en la computadora. Bueno. Ah, pues sí, ya lo tenemos. Pero creo que es más fácil que lo consiga en la computadora. A que consiga un Play 5. ¿Aces el Toro de la Vida? Sí. A menos que los señores de los mangas me digan que sí, me quede trabajando un rato y compre un Play 5. Lalo, ¿para qué quieres un Play 5 si no hay? Ya hay. ¿Sí hay? Ya hay, donna. Helio. Ah, perdón. Uy, no hay. Perdón. Uy, me buggeé. Hasta yo sé que ya hay. Lo malo es que ya están llegando los modelos nuevos que son, ¿qué? 25 gramos más ligero porque le quitaron ventilación. ¿Es en serio? Sí, le quitaron placas refrigerantes. Según esto, según esto ya no se calienta, pero pues, ¿cómo es posible que le quites placas refrigerantes si no se caliente? Ya hicieron un video. ¿Qué digas eso en una consola que tiene tanto poder? No lo sé. Es que lo dijeron. Así salió un video del tipo que veo que arma computadoras hace cada rato, el que te dije que es en el desafío del pobre contra el rico. Sí, sí. Desarmaron un Play 5 de primera generación y este nuevo. Para ver por qué era 50-25 gramos más ligero. Y descubrieron que le quitaron placas de calor. O sea, difusores de calor. Entonces, ¿cómo pueden decir que esta versión es mejor si de por sí el 5 se calentaba bastantito? O sea, sí tenía una buena distribución de calor, pero de todas maneras se calentaba bastantito. Y si le quitan placas, ¿cómo es que dicen que es mejor? ¿Cómo es que es mejor? Según esto, después de ese video tuvieron que sacar otro video como para explicar bien por qué y como para que no los demandara Sony, yo creo. Oh, vaya. Porque ya sacaron otro video como que explicando el por qué de las cosas. No lo he visto todavía, pero ya existe. Y de ok. Ok. Así es que, ok. Eso no quita. Eso no quita que quiera un Play 5. Que se calienta. No hay problema, tengo un ventilador. De persona. Pegándole al Play. Qué tecnología refrigerante. Qué, 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 qué. Refrigeración con agua. Tengo un ventilador de persona. A menos de dos centímetros de donde deja el aire el Play, así es que, meh. Y Elliot, ¿qué tiene un Play 5 que no es de él? Un Play 5 que no es mía. Exacto. Y si vendemos a Elliot, no, 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 no. También que me van a vender, amigos. Y si vendemos a tu hermano y nos quedemos con el Play 5. Me pasa perfecto. Mira, a mí me parecería perfecto, eh. Maravillosa jugada. Maravillosa jugada. Mira, hasta ahora no me afecta mucho el no tener mi Play 5. No ha salido nada, digamos, exclusivo, exclusivo, exclusivo. El único que, pues, sí me dolería es, este, pues, el God of War, ¿no? Tener que pagar otros 10 dólares. ¿Te imaginas tener que pagar otros 10 dólares por esa cosa? Pues es que no me lo imagino. Probablemente tenga que hacerlo. Porque no, no hay. Este es el único juego exclusivo que hay de Play 5. Los únicos que hay de Play 5 no me interesan mucho, que digamos. Los únicos que hay son los de Spider-Man, ¿verdad? No, porque también está en el 4, así es que no cuenta. Ah, es cierto. Creo que el Ratchet y Clank sí, no, es del 5. Creo. Pero, pues, el Ratchet y Clank como que no me... Me gusta el juego, pero no para comprarlo a full price. Y además, ahorita que me acuerdo que dijeron lo de vendamos a Elliot, yo ya había vendido el alma de Elliot. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No te acuerdas? No me acuerdo, Juan. Cuando estaba jugando... Cuando estaba jugando Pokémon y estabas orejeando. Le vendí... Le vendí tu alma en una USB a osita por una Coca-Cola y el Zelda nuevo. Sigo esperando el Zelda. Pero técnicamente tu alma es de osita. Tendrá mi alma. No más eso. ¡Muérete! Gracias por morirte. Pero si me muero, no gano. Ah, no, 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 tú no. ¿Qué es la resina original? ¿La resina original es original? ¿Son como lunas? Son las lunitas que tienen... Tienes 160 lunas todos los días. Ah, ok. Todos los días se te dan 160 lunas. ¿Cómo te las gastas, estupedo? Pues es la primera vez que las uso. Uso, 20. Ajá. Sí, es como que una moneda de juego para que cobres recompensas de las Dungeon. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Coño! Perdona, lo maté. ¿Por qué te enojas? Porque yo no maté al mío. ¡Ah! ¡Corojo! ¿Dónde metió el mío? Han embaucado a Donna. ¿Vale? Bueno, este... La siguiente semana empezamos el nuevo. ¿Guay, haría tan rápido? Sí. Ya lo acabó. Es un... Este... En cuanto la pantalla se tiña de rojo. Puedo decir... Paren el reloj porque lo que sigue es... Ah, no, no es cierto. No, todavía no. Te voy a decir porque lo que sigue es video, pero es mentira. Todavía tengo que apretar botones. Creo que ya puedo dejar de apretar círculo. No, todavía no. Hasta que se tiña completamente de rojo. Ya. Me doy cuenta que fueron menos videos. Otra vez. Fue un video menos. Vaya. El uno fue en nueve. El dos fue en cuatro. Digo, el dos fue en seis. El tres fue en... Cinco. El nuevo no sé qué tanto me tarde. No rec... Solo le jugué de una vez. No recuerdo... Pero tú le jugaste nuevo juego plus, ¿verdad, Donna? Eh, sí, ya con todas las cosas cargadas. Sí, yo no me iba a quebrar tanto la cabeza. Ok. Entonces no va a ser tan difícil porque pues yo sí lo agarré todo en la primera vuelta. No sé qué decir, diré Mau. No sé qué decir. Diré Mau. 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 He encontrado a Donna. ¿Dónde está tu avatar, Lalo? ¿Avatar? ¿Avatar? ¿De qué me estás hablando? ¡Ojo! ¡Ah! Que quiere ver tu... ¿Mi Face Reveal? Sí. Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita volvemos a poner el Face Reveal porque pues como que nos sobra una hora. Digo, este... No, ya... Ya se acabó, sí. Sí, YouTube, sí. Lo logramos, YouTube. Se logró. Terminamos la trilogía original. Te faltan los, este... Te faltan la precuela y los del PCP. No. Eso nunca pasará. Un primo tenía los de PCP. De hecho, yo me quedé de... Me los compraré para PCP. Yo los tengo, pero como que no... El único que encaja en la historia sería el segundo del PCP. Los otros como que no encajan en la historia. Porque el primero del PCP se supone que es precuela del uno. Y ahí mata... Es donde mata a la esposa de... De Hades. Ah, Persephone. Persephone. Que por el hecho de que sale su esposa aquí en el ataúd y Hades le recuerda que es algo que él hizo. Entonces, el juego es canon. El juego es canon, pero como que no entra. Porque pues ahí mata a Persephone. Y Persephone es un dios, ¿no? Cuenta como dios. Sí, es hija de... Y hija de Zeus. Y cuenta como diosa. Tenía que quedarla en el último momento, ¿verdad? Entonces no pueden... La regaron ahí porque entonces se contradicen ellos solos en el uno. Porque en el uno dicen que... Y entonces la primera vez... La primera vez que un mortal venció un dios. No es cierto. Ya lo había hecho antes. Sí, porque Persephone es... Persephone es diosa. Ahí está. Porque es hija de Zeus y de Deméter. Y si Kratos la mató, entonces ahí fue la primera vez que un mortal mató un dios. Destripando la historia. O sea, dejando de lado de que lo agarramos, sí se agarra destripando la historia. O sea, originalmente es así, ¿no? Por eso... Sí. ...tiene la garra cada... Seis meses, ¿no? No sé. O sea, ya dejando de lado lo que aprendimos en Destripando la historia, sea cierto o no. Es que mira, yo de la historia griega... De la mitología griega... Estoy muy verde. Tú pregúntame de la mitología nórdica y te sé decir cosas. No, pues de la griega sí. Me aprendí todo gracias a esto. Como por ejemplo... Sé que me faltan un chingo de dioses por haber matado del Olimpo. Sí, mira, yo de... Yo de la mitología nórdica sí te puedo decir varias cosas. Ends now. Me voy a informar de la mitología griega. Y ahora sí, gente. Paren el reloj. Se acabó. Sí, marchó. ¡Al fin! Terminamos el juego en una hora, doce minutos. ¡Yay! Ahí te nada más. Terminamos en una hora. Oye, está bien. Velocidad de speedrun en una hora. Ahí no más. ¿De dónde deberías hacer un speedrun de Minecraft? Sería maravilloso ver eso. Sí pudiera, pero lo haría con la versión de Play. O sea, de Play. Con el mapa original de Play, que nada más es un cuadro. No, el mapa infinito. El de Java. El de Java es el infinito, ¿verdad? Ajá. O sea, todavía se pueden hacer... Sí hay categoría de speedrun con el mapa original de Play, que era un cuadro, nada más. Un área. ¿Dónde todo está convenientemente compactado? Calculado. Ajá. ¿Y ahora? Y... Muy buena pregunta, Dorothy. Donoty. Excelente pregunta, Dorothy. Excelente pregunta, Donoty. No, no te caigas. Podemos... Como loco farmeando. Podemos cortar los créditos. O dejarlos. Es que son largos. Entonces son a los dejes. Pues... Entonces es mejor... Edición. Edición. El que me hace el favor de editar, por favor, ¿le cortas aquí? Gracias. Gracias por cortarlo. Se te agradece, mi querido amigo, el que hace el... Los... Mi querido amigo, el editor. No sé si puedo decir tu nombre, mi buen amigo, editor. Así es que lo dejaremos como... Mi amigo al editor. El... Edítame esta. A ver, ¿qué es esto? Kratos volverá. En Avengers. A ver, ¿qué es esto? 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 Gracias.